Ya es navidad, tiempo de amor, tiempo de estar en familia, que Dios me le dé una linda navidad a cada uno de ustedes y gracias a la gente de mi Luperón por apoyar esta página de su serie 40 esta es la página que este año entero ha estado, incluyéndote, informándote, trayéndole las cosas nuevas de tu Luperón te deseo que en cada lugar del mundo reine la paz, que todos lo pasemos así en familia que Dios me le dé a todos una ¡Feliz Navidad!